¡Bien! Pues continúo con más, más de Supercampeones. Yo soy ahora... ¿Quién le paga? ¡Calca! ¿Qué campeones? ¡Súpercampeones! ¡Es que nos calca! ¡Súpercampeones! ¡Nada de nada! Llegaron ya para triunfar ¡Muchos goles van a notar! Con emoción y aventuras te harán disfrutar ¡Súpercampeones! En grandes torneos participarán Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar No se detienen con nada con tal de ganar ¡Súpercampeones! En la portería y delantera no tienen rival ¡No! 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 Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr ¡Súpercampeones! El estadio está repleto Pronto el juego va a comenzar ¡Sí! 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 Los supercampeones ya están listos Para hacerte vibrar ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 De alguien Otro personaje De... ¡Súpercampeones! ¡Nos hombres se han formado! Ven y le No te sientes a la casa Que todo flora Y Que digan eso a ti Que no ni diez años Puedas estar Puedes estar Puedes estar Puedes estar Puedes estar Puedes estar